... Buenos días, entrevistamos a Francisco José Gómez... ...que es presidente de Fresh Huelva... ...la asociación de productores y exportadores de fresa de Huelva... ...y también es presidente de Cuna de Platero... ...Buenos días, Francisco José... Buenos días... Buenos días... ...es una de las cooperativas más importantes de Huelva... ...y además estáis metidos en muchos proyectos nuevos... ...cuéntanos un poco esas líneas de innovación... ...en las que estáis trabajando... Muy bien, mira, principalmente... ...yo desde muy pequeño he estado en la cooperativa... ...me siento orgulloso de participar en ella... ...y bueno, y la verdad que para mí es una grata satisfacción... ...aparte de participar, ser presidente de ella... ...con qué objetivo miramos Cuna de Platero... ...y Cuna de Platero fundamentalmente es una cooperativa... ...que engloba a los agricultores prácticamente a nivel local... ...Cuna de Platero tiene más de 40 años de su ciclo laboral... ...cuando una cooperativa se inicia en aquellos años... ...evidentemente la tecnología ha ido avanzando... ...nosotros hemos ido adaptándonos a las necesidades... ...ahora actualmente tenemos un proyecto global... ...de todas nuestras superficies a nivel suelo... ...que para regularizarlo no hemos llevado mucho tiempo... ...pero hoy gracias a Dios lo tenemos regularizado... ...y vamos a crear un proyecto nuevo... ...con el objetivo de poner la cooperativa en la posición... ...y las necesidades que realmente necesita la cooperativa... ...uno de los proyectos atractivos que estamos llevando es... ...es el IMAX de Majín... ...hemos sacado, bueno, hemos sacado... ...cupla, cupla es una variedad de arana, ¿no?... ...que estamos, bueno, a nivel mundial la estamos promocionando... ...es una variedad bastante atractiva porque... ...le da al agricultor ese rendimiento económico... ...porque es precoz y fácil de recolectar... ...entonces tiene el valor añadido... ...esa variedad que es la que le hace... ...me enfoco en... ...en cupla, ¿por qué me enfoco en cupla?... ...porque la verdad que ha sido todo un éxito... ...conseguir una variedad... ...que... ...que le repercuta... ...y... ...le repercuta económicamente... ...y sea atractivo para el agricultor. Muy bien, y terminamos hablando de Fruit Attraction... ...como cuna de Plater y como Freshuelva... ...habéis venido casi siempre de expositores desde el principio... ...¿qué ha aportado la feria a las empresas y cooperativas... ...y al sector en general? Hablando con los... ...el director... ...el director... ...gerente de la empresa y... ...y el departamento comercial... ...me transmiten que ha sido una feria muy fructífera... ...que ha visto mucho... ...muchas áreas de negocio... ...y que... ...ha sido una feria con bastante éxito. Muy bien, pues muchas gracias... ...y que acabe bien esta edición de Fruit Attraction. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahora.